¡Hola chicos! Bienvenidos a otra clase de inglés hoy. Estoy muy feliz de compartir con ustedes otra clase de inglés. Y ahora, ahora chicos, vamos a aprender un nuevo tema. Este es adjetivo positivo. Los adjetivos posesivos del video que ustedes vieron, pues ahorita con esta clase entonces lo van a comprender muchísimo mejor. Si usted no ha visto el video que yo le envié del profesor Aprender Inglés con Pacho Ochoa, véalo, ¿ok? Porque le va a servir mucho de refuerzo. Entonces, tenemos los adjetivos posesivos. Ya sabemos nosotros los pronombres, los pronombres personales como I. Miren, aquí está I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Entonces, esos pronombres ya los tenemos súper claros porque ya los aprendimos utilizando pues el verbo to be, el present progressive, etc. Ok, entonces, los adjetivos posesivos los usamos cuando estamos poseyendo algo. Cuando algo es de nuestra propiedad o de pronto es de una persona que yo conozco. Por ejemplo, en español solemos decir, mi casa, mi casa es color roja, por ejemplo. Puedo decir, mi pluma, mi pluma es del año 2014. Puedo decir, digamos en este caso, sus lentes son color negros. Ok, cuando decimos eso, mi, tú, su, nuestro, sus. Ok, entonces, para eso son los adjetivos posesivos. Y aquí tenemos un ejemplo, chicos. En subject pronoun, miren, yo digo, I have a shirt. Yo tengo a shirt, I have, yo tengo, I have, I don't remember shirt, wait a minute, let me check. Ok, siempre tengan su traductora a la mano. Entonces, tenemos, I have a shirt. En posesive adjective, en posesive adjective, we said, ah, yes, I have a shirt. Yo tengo una camisa. Where is my, my, my head. But, ok, it's ok. I have a shirt. Yo tengo una camisa. Entonces, en posesive adjective sería, mi camisa es verde. Ok. No necesariamente esta coración, pues, la convierto tal y como está. No, sino que digo, mi camisa es verde, mi camisa es grande, mi camisa es vieja, mi camisa está con huecos. Ok, entonces, mi, mi, ya no digo la camisa o digo una camisa, no digo mi camisa. Es un posesive adjective, algo que me pertenece, es mío. Entonces, you, you have a book. Tú tienes un libro. Puede ser que en posesive adjective sea, your book is new. Tu libro es nuevo. Your book is old. Tu libro está viejo. Your book is from USA. Tu libro es de los Estados Unidos, etc. Mira, tu libro. Your book. En su pronún sería, he has a pillow. Ajá. Él tiene una almohada. Ajá. Entonces, ¿cómo sería en posesive adjective? His pillow is soft. Su almohada es suave. His pillow is soft. Los que ustedes ven aquí en los ejemplos, es una probabilidad de cómo sería la oración. Pueden utilizar otros adjetivos, pueden utilizar, pues, en este caso, el otro sentido de la oración, pero sigue siendo el mismo adjetivo posesivo. My, para I, para you, your, para he, his, para she, her, para it, it, para we, are, para you, your, para they, their, ¿ok? Siempre va a ser así, chicos. Esa es una regla y usted se la tiene que aprender porque es una regla, ¿ok? Yo no puedo decir, por ejemplo, she, quiero utilizar his. No. De she uso her. Cada pronombre, cada pronombre personal va con cada adjetivo posesivo. ¿Ok, guys? Entonces, please, pay attention about that and please. Ok, miren, aquí nos está diciendo your positive attitude. You need to print your dictionary. Tú necesitas traer tu diccionario. Si está contraído, con comillas, chicos, you are. Esa es la contracción. Esto no es un adjetivo posesivo. Es la contracción del, de you are. You are an excellent student. You are a good student. You are a bad student, ¿ok? It's, lo que vemos aquí. It's, sin S. Cuando no tiene S, es un adjetivo posesivo. Pero si X tiene la S para decir, digamos, cuando decíamos la hora, X, con la comilla arriba, el apóstrofe, esto viene a ser un subject pronoun. Es la contracción de it is, en el simple present tense. Ok, it is. Pero cuando no tiene la comilla, es un adjetivo posesivo. Entonces, please, tomar en cuenta, pues, ese dato. Déjame hacerle zoom aquí. Y miren, cada uno tiene su significado. Por ejemplo, en los posesive adjectives. Tenemos my, que es me, means, your, tu, tus, his, su, sus, here, su, sus, its, su, sus, are, nuestro, nuestra, o nuestros, o nuestras. Your, vuestros, vuestras. Ok, their, su, 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 sus. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? His, her, its. ¿Cuál es la diferencia? Que his, como ustedes saben, es para hombres. Her es para mujeres. En its es para cosas, animales. Ok. No es para personas. Estas tres son las terceras personas del singular. Y tienen que aprendérselos. Los posesive pronouns, cuidado, se van a confundir. Una cosa es posesive adjectives y otra cosa es posesive pronouns. Los posesive pronouns son mine. You, cuando yo digo, esto es mío. Ok. Esos son los posesive pronouns. Y eso no estamos aprendiendo. Nos estamos enfocando en los posesive adjectives. Pero igual quería aclarárselos para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, aquí tenemos, como les decía, I, my. Ignoren la tercera lista, please. You, your, he, his, she, her, it, its. We, are, you, your, they, their. Así es como hacemos los posesive adjectives. Ok. Go ahead with another explanation. Aquí tenemos la diferencia entre el he y el she. Del he tenemos his. Esto es para hombres o niños. Ok. Dirigido para el género masculino. She, para niñas. She's a girl. Y utilizamos her. Esto es para niñas o mujeres. Por ejemplo, digo, his name is Alex. Su nombre es Alex. Aquí es un posesive adjective. Cuando digo her name is Emma. Su nombre es Emma. Posesive adjective. En español sería, en español suena igual. Cuando digo su nombre es Francisco, su nombre es María. Se suena igual y se escribe igual en español. Pero en el inglés no es así. En el inglés no es así, chicos. Tienen que tener en cuenta cuando se habla de hombres, usamos his. Y cuando se habla de mujeres, utilizamos her. Ajá. Miren que lo estoy aclarando desde ahorita. Ok. Tenemos her balance is green. Su globo es verde. Si está en plural. Yo quiero decir sus globos son verdes. Ya no le pongo la S a her. Yo no digo her balance is green. Estaría mal. Solamente her, tal y como va esto, no va con S. Balance is green. Porque es dirigido a ella. Ella. Los globos de ella. Ok. De la chica. Sus globos son verdes. Los globos del chico. Y dice, su globo es azul. Ahí está en singular la oración. En plural. His balance are blue. Ok. Sus globos son azules. Miren. También cambia el verbo is cuando es singular y are cuando es plural. Miren. Y lo único que pluralizo es el sustantivo. Más no el positive adjective, guys. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, put the proper positive adjective to the following sentence. Dice, Paul is my cousin. My mom and his mom are sisters. Paul es mi hermano. Paul es mi primo. Mi mamá y su mamá son hermanas. Ok. ¿Por qué pongo his? Porque es la mamá de Paul. No porque tenga mom. Yo escribo her. No. La mamá de él. Si hubiera sido la mamá. Digamos que no era Paul. Era una chica. Digo, María es my cousin, my mom and her mom are sisters. Mi mamá y su mamá son hermanas. Porque sería una mujer que van dirigido. Ya no sería Paul sino María. Pero en este caso, como es Paul, usamos his. Ok. Utilizamos his, chicos. Utilizamos his porque es la mamá de Paul. No porque se esté dirigiendo una mujer pongo her. Ustedes tienen que analizar la oración. Y eso es uno de los errores más comunes que hay. De los chicos, de los estudiantes. Que normalmente, digamos, ellos ven mom y dicen. Ah, ya. Her mom. No. Tengo que dirigirme. Es la mamá de Paul quien se está refiriendo aquí en la oración. Y tengo que tener cuidado con eso. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos, de tarea? Van a tomar nota de la clase. Van a tomar nota de la clase. Lo más importante. Un resumen. Por lo menos el pronombre. El subject pronoun con los possessive adjectives. Para que tengan la lista del cuadro ahí en sus cuadernos. Y van a hacer estas oraciones. Dice, write the right possessive adjective. My, your, his, her, are, they, and its. Ok. Van a escribir el correcto adjetivo posesivo para cada oración. Solamente son 10 en sus cuadernos. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Dice, this is. ¿Cómo sería si tengo you? Ajá, muy bien. Sería your. This is your pencil. Este es tu lápiz. This is your pencil. Acá, ok. Por ejemplo, es el lápiz de una amiga. Entonces, eso es propiedad de mi amiga. Ese es tu lápiz. This is your pencil. Así mismo con las siguientes oraciones. Chicos, tomar en cuenta. Si sean nombres. Mire, si es Cintia. Es dirigido para mujer. Entonces, analizar esos detalles. That's all for the class today, guys. Have a beautiful day. And see you the next video class. I hope your homework. Estaré viendo sus tareas. Me van a enviar una foto. Ok. De lo que tomaron notas. Son dos notas. Miren. Son dos scores. Dos notas. De lo que tomaron nota. De lo que tomaron apuntes. De la clase. Y este último ejercicio que les mostré. Ok. Bye, bye, guys. See you. Thank you so much. Bye, bye, guys.